y bueno no tengas no le tengas miedo a las jams no hay que tenerles miedo o sea de verdad os lo digo son son oportunidades muy buenas para aprender y el tema de por qué escogí godot si la mayoría usan unity mira hay mucha gente que cada persona tiene una razón distinta de por qué usan godot o por qué usan unity ningún motor es peor o mejor que el otro vale simplemente hay distintos casos de uso te lo digo de otra manera si por ejemplo quieres hacer un juego hiper realista que sus mecánicas se parezcan a las de los shooters o de juegos en primera persona y todo eso por ejemplo pues un buen candidato es unreal si quieres hacer juegos un poco más modestos pero también con texturas y procesos hiper realistas y además quieres mantener tracking de métricas en mercado móvil y todo eso unity también es una buena opción vale sin embargo si nada de eso te importa no porque no lo tengas sino porque tampoco quieres tener tantos extras e igualmente quieres hacer juegos o quieres experimentar con hacer juegos y todo eso godot es una muy buena opción y yo por qué uso godot yo uso godot por una sencilla razón es una razón que no es racional no es no es racional no no tiene nada que ver con utilidad o con preferencia o con no es es cero por ciento racional y es totalmente irracional porque simplemente porque el godot siento que es una herramienta que funciona bien con cómo pienso ya está o sea yo con godot me entiendo entiendo yo sé lo que quiero hacer sé cómo hacerlo y siento que la herramienta colabora con lo que yo quiero hacer ni unity ha logrado eso ni en real ha logrado eso y mucho menos cosas como game maker o esta clase de motores no es importante que encontréis herramientas con las que os podáis comunicar que dirás cómo te puedes comunicar con un software si es algo inanimado parece mentira pero existe esa clase de conexión existe y de repente un día estás amargado porque estás usando pues por ejemplo photoshop o estás usando unity o estás usando la herramienta que sea que no te funciona con contigo y un día descubres una herramienta que por alguna razón hay una especie de conexión y todo tu forma de trabajar cambia radicalmente y de repente eres el 300 por ciento más productivo porque entiendes dónde están las cosas entiendes por qué funcionan de esta manera entiendes por qué tienes que hacerlo de una manera concreta sabes y eso ocurre y eso ocurre y es muy importante encontrar herramientas con la que funcionáis con las que funcionáis está muy bien que el estándar sean los que son de acuerdo a menos que tengas una razón profesional y laboral para usar una herramienta concreta como por ejemplo un artista usa photoshop o aquí en españa los los que quieren hacer videojuegos usan unity porque es de lo que hay mercado a menos que tengas una razón de ese tipo en el que se involucra el dinero a busca la herramienta que te funciona bien a ti y ya está y ya está ya no es que da igual da igual qué herramienta uses vale tiene que funcionar también a ti hay gente que hace videojuegos usando únicamente librerías gráficas y se lo programa todo 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 toda la funcionalidad se la programan ellos vale que no usan motores gráficos yo antes no usaba motores gráficos usaba librerías gráficas vale usaba librerías gráficas como por ejemplo esta que es una librería de fe para hacer juegos bueno es que ni siquiera es para hacer juegos es para mostrar gráficos en pantalla ni siquiera es para hacer juegos y luego también usaba esto love es una librería gráfica para lua de acuerdo con un con simulación de físicas también usa box 2d para las físicas vale pero es una librería gráfica es que te lo tienes que programar todo tú entonces es que da lo que digo da igual la herramienta que uséis es queda igual porque al final lo importante es que os sentáis cómodos y cómodas vale si queréis usar unity usad unity si usáis unreal usad unreal si queréis usar godot usad godot si queréis usar game maker studio usad game maker studio si queréis usar yo que sé blueprints con unreal como digo pues para adelante vale o sea es indiferente lo importante es que hagáis juegos y punto oh como digo yo como digo yo como digo yo